Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Viernes 29 de marzo, público, bienvenidos a Acércate a Rocío, su clínica de emociones casi finalizando el tercer mes, ya el primer trimestre de este 2024 y comenzando ya con nuestras historias de esta tarde. Hoy en Acércate a Rocío. Me abraza, no es para abrazarme con cariño, con amor, recibirme con un plato de comida caliente. No, llega a olerme. Siempre tiene que irse bien arreglado. O sea, ¿qué quiere que piense? Pues vendo alimento. Si para salir conmigo nunca quiere arreglarse. O sea, siempre tiene que salir con chanclas o bermuda. Todo codongo. Claro que no. Eso es lo que es por mí. Porque ¿quién era su hijo? Claro que no. ¿De dónde lo saqué? ¿Qué único que haces es ir a alimentar a la gente en la calle? ¿Qué le tienes miedo a tu mamá? Todos le tenemos miedo. Ay, qué miedo me tienes. Ay, pobrecito de ti. Si yo le preguntaba que si él tenía esposa o tenía familia, lo evitaba. O sea, en ningún momento lo evadía. ¿Ya viste? Eres un cínico. Por favor. Dijiste que no es cierto. Por favor, la viste. Claudia. Dijiste que no es cierto. Ya viste, Rocío, como si es cierto. No agresiones aquí. Mi mujer ordeña mi negocio. Es el tema de esta tarde, público. Y es que Luis, yo creo y digo, no solamente Luis, seguramente todos pensaremos ¿qué estará pensando Claudia cada vez que agrede a Luis o a su clientela? Creo yo que ya pasó esto de ser simple celos a quizá celotipia, ¿no? ¿Listos para conocer la historia? Sí. Pues comenzamos. Estoy harta de que mi esposa Claudia ponga de pretexto que la engaño para robar. A mí Luis no me va a ver la cara de estúpida porque todo lo que tiene es gracias a mí. Todo lo que hago es por ella y mi familia y mi mujer no lo entiende. Yo no sé de qué se queja Claudia si ella misma lo metió al negocio de las paletas. Ahora que se aguante. Ojo de loca, no se equivoca. Y yo no voy a dejar que ninguna otra vieja me quite lo que es mío. Lo único que va a pasar es que nos vamos a tener que divorciar si sigue así. Ojo de loca, no se equivoca. ¡Qué cosa! Que sí mismo, ¿no? Pues es que está como muy... De verdad que da hasta como miedito, ¿no? Sí, así es. Pero bueno. Luis, ¿cuántos años tienes casado con Claudia? 12. Perdón, 16 años. 12 quisieras, yo creo, ¿no? 16 años, sí. Pero ya sé que tienen una hija de 14 y un hijo de 5 años. Danielito de 5 años. Ajá. ¿Y dónde la conociste? Ella es de Michoacán. Sí, ella es Michoacán. ¿Dónde la conociste? Allá. Allá en Michoacán. ¿Y tú eres...? Yo viajaba seguido a Michoacán también. Ajá. Prácticamente fue por ella que pusiste un negocio, que es la paletería. Que por cierto, hay una señora aquí que tiene... ¿Señora o señorita? ¿Quién tiene el negocio de la paletería? Señora. Yo ya iba a ser macho, pero no, ¿verdad? Mejor me callo, porque todavía está casada. Señora, ok. Que tiene una paletería, precisamente. Que es una coincidencia o diocidencia. Pero Claudia argumenta que gracias a ella, pues tú te hiciste del negocio. Que gracias a ella... Y la verdad es que ella no la trabaja. O sea, ¿tu suegro fue el que te puso... ¿O te dio la idea o cómo nació la idea de poner la paletería? Sí, mi suegro fue el que nos ayudó en un principio, porque pues él ya tenía el conocimiento de hacer nieves, paletas. ¿Tiene paletería en Michoacán? Sí, él tiene también un negocio en Michoacán. Ajá. Y pues él fue el que nos dio la idea en un principio, porque yo estaba saltando de un trabajo a otro. Ok. Y pues con el sustento familiar, pues muy bajo, muy precario. Ajá. Entonces él fue el que nos dijo, oigan, ¿por qué no viene Luis? Y le enseñó a hacer las paletas, los helados, y poner un negocio en México. Y eso fue lo que hicimos. Pero a ver, ¿te puso el negocio con su dinero? ¿Te prestó dinero? ¿O solamente te enseñó a hacer las paletas? Pues sí, la verdad es que sí me enseñó y nos prestó algo de dinero para iniciar. Pero ya se lo pagaste. Sí, ya se le pagó. O sea, tengo 12 años con la paletería. Ahora, ¿y Claudia no trabaja? No, ella no trabaja. ¿Por qué no trabaja? Porque está en la casa cuidando a mis dos niños. Pues que digas que bárbaro, ¿cómo los cuida? No, porque anda cuidando más lo que dejas en la paletería, lo que haces tú fuera de la paletería, o ocupándose en muchas otras cosas. Pero al final del día, creo que a pesar de tener un hijo de 5 años, que vaya, que requieren de mucho tiempo y demandan bastante atención, pues sí le sigue sobrando el tiempo. ¿Por qué no te ayuda? Bastante. No, ya le he dicho, oye, ¿por qué no vas a la paletería? ¿Me ayudas a atender? ¿Ves cómo funciona? ¿Me acompañas a la central de abastos para comprar insumos? Claro. ¿Hace falta quien me ayude a cargar, a comprar, a ver precios? No. Ella prefiere quedarse dormida y cuando llego a casa, pues lo único que hace es reclamos, este, llega a, este, me abraza. No es para abrazarme con cariño, con amor, recibirme con un plato de comida caliente. No, llega a olerme, a olerme para ver si huele a otra mujer. O sea, ¿te abraza para olerte? Para olerme, llego a alfatearme, para ver si llego oliendo a perfume a otra mujer o a ver si traigo algo en las bolsas de otra mujer. O sea... Pero eso ya está bastante enfermito, ¿no? Sí, sí, es enfermito. ¿Qué opinas, Gaby? Sí, por supuesto, lo decías desde un inicio, Rocío. O sea, sí estamos viendo con lo que nos está platicando Luis, ya ciertas conductas en donde más allá de unos celos normales que podríamos tener hacia nuestra pareja, hacia alguien que queremos, sí suena un poquito ya quizá un trastorno como celotipia. Vamos a ver, a ver si nos cumple con los criterios. Pues sí, yo creo que más bien lo que sucede con Claudia es que a lo mejor el ambiente del que se rodea ha escuchado que algún señor le ha puesto los cuernos a la mujer o viceversa y ella pues como que ya empieza a ver moros con tranchete y piensa que es lo mismo cuando realmente su marido anda haciendo lo propio, chambeando, ¿no? Así es, así es, hasta donde sabemos, pues Luis se dedica a trabajar y ella, lo decías tú también, Rocío, cuando tenemos tanto tiempo de sobra, ah, bueno, a ver cuánta cosa se nos ocurre que no es proactiva, que no es productiva, que no es, ¿no? Sería bueno que se pusiera a hacer algo. Ese sin quehacer no deja nada bueno. Oye, Mario, ¿qué sucede cuando uno de los cónyuges, en este caso Claudia, toma dinero que no le corresponde del negocio familiar sin avisarle absolutamente a nadie? ¿Sigue siendo robo? En este caso habría que ver para qué estaba destinado ese dinero. Sabemos que hay una persona que se dedica a administrar los ingresos que llega a esta administración conyugal. Si este dinero es mal gastado o restringido a la persona que lo lleva, sí estaremos cayendo sobre el robo. Y si está, digamos, llevándolo a algo que no sea para el propio seno conyugal, pues podríamos hablar también hasta de un fraude de acreedores. Ah, caray. A ver, ¿quién administra el negocio? El negocio lo administro yo. Ah. El negocio lo administro yo. ¿Y a ella qué es lo que hace? Porque te brinco... No, ella administra nuestro dinero familiar, o sea, todo lo que entra a mi casa, ella es la encargada, yo le doy dinero a ella, su gasto, ella sabe lo que paga de colegiaturas, lo que compra de comida, todo es lo que hace ella. Pero lo que entra en el negocio, tú eres quien se hace cargo de resurtir los... Sí, yo soy quien separa el dinero para pagar a mis empleados o a la gente que me llega a ayudar para comprar insumos, para pagar gasolina, para todo lo demás. O sea, ¿no debería entonces Claudia tomar un dinero de la caja donde además yo sé que hasta ha corrido peligro uno de los empleados o varios de que hay faltantes y que ellos terminan poniendo el dinero y tú crees que ellos están tomando el dinero cuando realmente es Claudia la que lo está haciendo? Exacto. Yo veo varias personas que me... empleados míos que les llego a reclamar oye, ¿por qué me has tomado dinero si yo hago las cuentas de alguien? Yo antes de tener empleados obviamente pues yo fui mi propio empleado. Yo sé lo que en mi negocio se gasta, yo sé lo que en mi negocio se gana. Entonces, al hacer cuentas pues veo que me falta dinero y pues ¿qué onda con el dinero que falta aquí? Yo cuento lo que son los vasitos, los conos, las cucharas, todo para tener un control, ¿no? Claro. Entonces lo que he llegado a hacer es ponerles hasta... les he llegado a cobrar dinero que me falta y decirles ¿sabes qué? De tu sueldo vas a pagar este dinero que llega a faltar porque pues no hay de otra ¿quién más? La gente que me ayuda es la única que recibe dinero y lo guarda. ¿Y cómo te diste cuenta que finalmente ese dinero o ese faltante lo tomaba Claudia? Ah, tengo un empleado ahorita, es Juan. Mi empleado fue el primero que se le ocurrió. Ajá. Este, hizo un video de Claudia. Ajá. Este, ¿y ya te lo mostró? Sí, a mí ya me lo enseñé. ¿Y Claudia ya sabe del video? No. No sabe. Adelante con Claudia, producción por favor, esposa de Luis. Vamos a ver qué tiene que decir. A mí Luis no me va a ver la cara de estúpida porque todo lo que tiene es gracias a mí. Ojo de loca, no se equivoca y yo no voy a dejar que ninguna otra vieja me quite lo que es mío. Yo no le robo, lo que él trabaja es mío porque gracias a mí tiene lo que tiene. Oye, Claudia, eso de ojo de loca no se equivoca hasta me da miedo. ¿De dónde lo sacaste? No, Rocío, todo lo que él está diciendo, todo eso es una mentira. No, yo digo que de dónde sacas eso de ojo de loca no se equivoca porque es la tercera vez es que lo escucho y más bien es algo que se utiliza mucho entre los chavos. Nosotros tuvimos un programa que se llamó así y justo venía de un dicho que manejan mucho a los jovencitos. Pues sí, Rocío, porque... ¿Tú tienes ojo de loca? No, no tengo ojo de loca, pero yo simplemente... ¿Entonces para qué lo dices? Simplemente al verlo, Rocío, o sea, sus acciones que él tiene para conmigo, o sea, irse bien arreglado, siempre tiene que irse bien arreglado, o sea, ¿qué quiere que piense? Pues vendo alimento. Sí, para salir conmigo nunca quiere arreglarse, o sea, siempre tiene que salir con chanclas, su bermuda, todo fodongo, o sea, y para irse a vender siempre va bien perfumado, siempre va bien arreglado, o sea... ¿Tú trabajas? No, yo siempre estoy en mi casa. Por eso, y si fueras a trabajar, ¿cómo irías vestida? Porque, perdón, pero si además el señor está vendiendo algo comestible, como son los helados, o no sé, si vendiera comido, lo que sea, pues yo no la voy a comprar a alguien que está todo chamagoso y oliendo a grasa. Sí, sí, Rocío. Creo yo que lo que te está pasando es lo que a muchas personas que no trabajan les pasa, que no saben exactamente en qué ocupar su tiempo más que andarse haciendo historias y fantasías que no son ciertas, caray. Público lo dicho, este programa está bendito. Siempre hay alguien que tiene que ver con el tema, siempre. Y ahorita le pregunto, ¿cómo te llamas? Fernanda. Le pregunto a Fernanda, que es la que tiene el negocio de la paletería, que a mí, la verdad es que me encantan las paletas y los, este, yo no sé cómo le llaman aquí. En mi tierra son Zabalitos, ¿congeladas? Congeladas. ¿Puede ser? Bolis, exacto. Las que vienen en la bolsita, ¿no? Ajá. Bueno, le preguntaba, oye, ¿es soltera casada? Y me dice, me estoy divorciando. Y ahí va Rocío Sánchez Azar. ¿Por qué? Por lo mismo y dijo, más o menos. ¿Sí? ¿Por celos? Por celos, sí, era celoso. Yo hago las paletas y salgo a venderlas. Entonces, también era, es que le coqueteas, es que te ven bonito. ¿A quién, a tu clientela? Ajá, que ellos me coqueteaban a mí, pues que yo ahí iba, ¿no? Y yo decía, no, pues obviamente no. Y ya llegó un punto en el que me dijo que ya no quería que saliera a trabajar y pues de eso, de eso vivo, de salir a generar. ¿Cuánto tiempo casada? Duramos como ocho años, más o menos. Bastante. Sí, fue un rato. ¿Y tienen hijos? No. Pues afortunadamente no. ¿La verdad? Sí, no, sí. Porque si tuvieran hijos sería como más complicado, ¿cierto? Más complicado, sí, claro. Pero entonces, ¿qué es el mal del paletero? ¿Qué pasa? Yo creo que sí. Yo creo, porque pues, o sea, tanto celo, pero si te vuelve a pasar, dile, ay, con la pena. Yo no tengo la culpa de que mi brillo te moleste. ¿Verdad? Y he dicho. La verdad. ¿Qué les pasa, honestamente? A ver, Claudia, si tú salieras a trabajar, ¿te gustaría que anden ahí encima, 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 encima o te irías en pijama o cómo? No, claro que no. Vestida de botar. O sea, claro que no, sí es normal, o sea, bañate, arréglate, pero ya él se tarda tres, cuatro horas en el baño, tengo que ir a tocarle, oye, ¿ya vas a salir? O sea, porque llega el momento en el que digo, ¿qué tanto está haciendo en el baño? Rasurándose, no sé, a veces he pensado que a lo mejor hasta mi crema de depilar ya agarra, porque pues ya quiere salir y, o sea, digo, no, ¿qué te pasa? Para tu tranquilidad, la crema de depilar de las mujeres no sirve para los hombres porque tienen el bello más grueso. ¿Qué le pasa? O sea, sale todo así, espampanante, bien vestidito. No, es lo que le sigue. Ay, porque das motivos, das motivos, claro que sí, das motivos. Motivate, dándame la respuesta, ¿eh? Ni siquiera quieres arreglarte. ¿Cuántas veces te has sido infiel? Sí, pues sí, enmudeció el palenque. ¿Cuántas veces? O sea, no hay manera. ¿Cuántas veces te has sido infiel? Porque aquí vienes a hacerte el p*** mustio y en el celular los mensajes. O sea, aquí eres el p*** mustio que no rompes ni un plato y, ay, pobrecito, vienes aquí a aparentar. ¿Cuántas veces te has sido infiel? Aquí a aparentar. ¿Cuántas veces? En el celular, una. ¿En el celular? Sí, en el celular. ¿Cuenta con mi fidelidad, Gaby? No. Entonces, ahora yo no sé a qué le llamas infidelidad, ¿verdad? Porque eso de que vas caminando y de repente voltean a ver a alguien y, ¿qué estás viendo? Me estás siendo infiel. Ah, Chihuahua, nada más por ver. ¿No? Es como si uno voltea a ver un pan o algo. No, no es cierto, no el pan precisamente. Pero es que hay formas, hay formas de relacionarse con la gente, yo siento, porque él es, él es muy, muy merolico, no sé cómo llamarle la palabra que tiene el vendedor, de expresarse con la persona. Merolico es, es precisamente los vendedores. todo el tiempo tiene esa manera de hablar con las mujeres, o sea, ¿y por qué siempre Oiga, Linda, buenas tardes, que lo ofrezco, tengo, 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 vienes de Michoacán. Seguramente, al lugar donde, donde naciste o donde viviste o creciste, llegaba el famoso camioncito con la música de los helados. ¿Llegaba en su colonia, en su baño? ¿Sí? Sí. ¿A tu ciudad no llegaba? Sí, todas salíamos, efectivamente, pero nada más el vendedor no nada más se dirigía conmigo con una sola, o sea, era con todas. Estoy hablando del camioncito. Sí, con el camioncito. de las personas que salen a vender obviamente tienen que hacerse notar, que gritar, bueno, pues no ya es famoso el de los tamales, oaxaqueños, tenemos calientitos, clavar, ya es que diario pasa y pues el señor tiene que hacerlo, tiene que hacer su labor de venta y de dónde sacas tú que él es infiel, porque no me ha respondido. Sí, sí, porque él tuvo una empleada, incluso yo me la cacheté y la corrí de la paletería. ¿La de los pitufos? La de los pitufos, sí, a ella, porque siempre la tenía que invitar, o sea, yo llegaba a la paletería y la invitaba, o sea, era su empleada, era su empleada y él no tenía por qué invitarla, no tenía por qué ponerte a tomar con él y menos en el negocio, no tenías que hacerlo. ¿Y tú cómo te dabas? Oye, ¿cómo te dices? Yo llegué una tarde a la paletería y ahí estaba él con ella, porque llegó, eso fueron unos días, como ocho días antes que llegó a la casa con la boca toda pintada de azul y yo le pregunté, a mí me intrigó, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Entonces él me dijo que él mismo, tú me lo confesaste, ¿qué te confesaste? Me confesaste que te habías invitado a tomar un pitufo, ay, es que abrió una de micheladas, ay, le dije, qué amable, qué amable eres, pues entonces a mí se me pudo haber ido. un pitufo a nadie? No, yo no, y una michelada. Yo no he salido con nadie así como él. Y una michelada. Estaba en mi puesto, porque enfrente abandien los pitufos. No, es que eres mustio, nada, eres un mustio, eres un mustio. ¿A poco te dirige siempre así con groserías a él? Es que él no, tampoco me respeta. Al haberme si me respetara, si me respetara. Perdóname, pero yo no he escuchado que él se esté dirigiendo a ti con ese tipo de palabras. No, pero es que el respeto que al meter a esa mujer, si era una empleada. No, pues entonces ¿qué dirán de nosotros, Tobal? ¿Qué dirán de nosotros? Que de repente nos echamos nuestros carajillos. Nos gustan, pues digo, ni modo. Y pues, es la hora laboral, ¿no? Es el momento laboral. Gaby, yo creo que esto ya pasó de celos a celotipia. Ya cuando, y en verdad yo creo que sí, no solamente mujeres, hombres, pero especialmente mujeres, sin qué hacer. Ay, Dios mío, cómo les encanta andar escarbando donde no hay, ¿no? Exactamente, y la celotipia se caracteriza, la característica principal es una idea delirante, un delirio de que me está haciendo infiel, de que está buscando a otras personas. Delirante quiere decir que no hay elementos de la realidad que me digan que así está siendo, ¿no? Entonces, el que haya tomado una bebida alcohólica con su empleada se da muchísimo en horas laborales y en horas no laborales también, ¿no? En la convivencia que se tiene que tener con los clientes, con las personas de trabajo, es muy intensa generalmente. Y la última, esta parte en donde el señor sale arreglado, perfumado, etcétera, me parece violentísimo que la señora toque a, pues, ¿qué estás haciendo? No, pues, cuando uno está en el baño, ¿no? O sea, uno está en el baño, te da igual lo que estoy haciendo, si me estoy bañando, si estoy sentada meditando o si estoy lo que sea, es un espacio muy íntimo y muy reservado para uno. ¿Qué tal si estás extrañido? A lo mejor. La verdad, tienes que tomarte tu tiempo. Exacto, y entonces es muy violento que empiecen a invadir así los espacios, que lleguen al trabajo, si está diciendo que vio el celular, o sea, estas cosas que son muy personales y no es que los demás no las puedan ver porque estemos ocultando algo, pero se vuelven parte de nuestra intimidad y no tienen por qué los demás sin nuestra autorización, ni siquiera pedirnos autorización para ingresar en estos espacios. Entonces, sí, empezamos a ver una sintomatología importante de un trastorno. Sí, yo creo que sí es invadir tu privacidad, ¿no? Son espacios que, pues, te tienes que tomar tu tiempo para lo que sea y al final del día, ¿por qué te van a estar ahí contando cuántos minutos vas a durar en el baño mientras no tengas la regadera abierta? Pues, está bien. Ahora, ¿qué onda con el dinero que tú tomas indebidamente de local? ¿Tú sabes que eso puede ser tipificado como robo? No, Rocío, ¿por qué? Porque yo lo ocupo para la casa. No, pero para la casa te desgasto. Me ha estado últimamente recortando, entonces yo me veo en la necesidad de agarrar. Sí, sí lo he tomado, pero prefiero meterlo a la casa, prefiero meterlo con mis hijos a que el señor se lo gaste con la fulana en los pitufos. ¿En qué fulana? Ya no está, ya la perdiste. Si no es ella, entonces son los demás. No sé, puede meter a otra. Es que si eres bien bañoso. ¿Qué demás? O sea, no sea otras empleadas y invitar a las mujeres con las que se pueden vender. No, ¿sabes en qué estoy gastando el dinero? ¿En qué? En pitufos. No, nuestra hija va a cumplir 15 años. Es que es en lo único. Nuestra hija, tu hija va a cumplir 15 años. Pero tú ni piensas en esa fiesta. No, tú ni piensas. ¿Tú por qué crees que estoy ahorrando? Tú no piensas en esa fiesta. Tú lo único que piensas es en largarte con tus obras, estar trabajando, irte al tianguis, estar platicando con todas ellas. A ganar dinero, señora. A ganar dinero. Cosa que usted no sabe hacer. Es que no ingresa a la casa. Oye, a propósito de 15 años, te tengo una mala. Resulta que tú no estás pensando en la fiesta. Quiere un viaje. ¿A dónde crees? No, ni idea. No a tepetongo, a tepetonguear y esas cosas. Nada de eso. A París. ¡Ay, la cara! ¡La cara! ¡No! Algo quiero. Ah, tan lejos. ¿Quieres ir a París, ¿verdad? Claro. ¿Y antes quieres tunear a tu hija? Claro. Es decir, operar. ¿Eh? Es la moda de ahora todas las jovencitas en esta actualidad. ¿Tú ya te tuneaste? No, yo ya no porque yo ya no tengo la edad, pero pues mi hija apenas está creciendo. Es la moda todas las jovencitas. Por favor, apenas está creciendo. Ojo, algo que es muy importante, razona sobre ello. 14 años de edad. No se ha terminado de desarrollar, Mario. Y la señora ya le quiere meter mano. Ahora, yo sé que basta con la autorización de alguno de los padres. Yo no sé si aquí ambos padres tienen que estar de acuerdo con el cirujano para que sometan a una cirugía plástica a una jovencita. Pero ¿y si la jovencita no está de acuerdo? Porque no está de acuerdo. ¿Puede cometer algún ilícito, Claudia, o no? Sí. Primero, necesita el consentimiento de ambos padres, puesto que ambos tienen la patria potestad sobre el menor de edad. Ah, o sea que si uno de ellos se opone, no hay manera. Así es. Las cirugías estéticas en menores de edad, incluso si son de emergencia o no, son permitidas con el consentimiento de todos y la voluntad del menor de edad. Si ella así lo desea, bueno, pues tendrán que consultar a los dos padres y conocer los riesgos que puede implicar esta cirugía. Si el menor no tiene esta voluntad, no lo desea o está inseguro, ni siquiera tendrán que darle la información o bien el consentimiento de los padres porque si no estaríamos en el supuesto de corrupción de menores y ilícitos contra la salud de las personas. Por supuesto, ahora, ¿qué es lo que le quieres cambiar a tu hija? Me lo cuentas después de la postura. ¿Tú sabías esto? No, yo no sabía. No, yo no sabía. ¿Ya sabía? No, yo no sabía. Menos que querías ir a pagar. Claudia, yo sé que tú has estado aconsejando a tu hija para que le diga a su papá, es decir, que lo convenza de que a los 15 años le dé el viaje y la cirugía y no sé cuántas cosas más, pero además, ¿qué quieres que se cambie a tu hija? Que tenga un buen cuerpo para que se consiga a los 14 años. O sea, que no sea una persona como su papá, mediocre, que tuve que levantarlo, que gracias a mí es lo que es y gracias a mi papá tenemos lo que tenemos. Oye, Claudia, porque él no tenía nada, él no tenía nada. Claudia, ¿así le hablas a tu hija? O sea, ¿tú le das todos esos motivos a tu hija? Que se busque a alguien, sí, alguien que la saque, que no tenga que estar mendigando como anduvimos con su papá todo el tiempo. Trabajo aquí, trabajo allá de albañil, de pintor, siempre ayudando a la gente. tuve que pedirle a mi papá ayuda. Por favor, ¿y tú crees que unos implantes te van a hacer valer más como persona? ¿O te van a... Va a traer a alguien más, a alguien mejor. ¿Te van a dar un mejor futuro, según tú? Sí, una persona bien. Pues mejor, yo creo, que un trasplante de cerebro, o sea, porque francamente, pensando así, no sé en qué pueda parar esto, ¿no? A mí ya me llamó mucho la atención y sí me... Híjole, pues me hace demasiado ruido el hecho de que estés pensando en realizarle ya varias cirugías a tu hija de 14 años cuando ni siquiera ella quiere... O sea, yo sé que ella no quiere hacerse ninguna cirugía y además, qué peligroso porque no se ha terminado de desarrollar. No, sí, para que ella haya para la fiesta de esos 15 años y es que aquí el señor se la llega a realizar ella se vea muy bonita ya con sus boobies, sus boobies, sus pompis, toda así muy bien, muy formadita. O sea, ella se va a ver muy bonita, muy elegante. O sea, tú crees que tiene que ser volutuosa para ser bonita. Para llamar la atención, es la moda, ahorita es la moda. ¿Qué hiciste con un videojuego? Preferible, sí, le compré un videojuego a Danielito. ¿A los 5 años de edad? Sí, a sus 5 años de edad. El niño jugando con los carritos y llega la mamá y, ah, mira, ahora vas a jugar con esto. No lo sabe ni usar porque está de moda. Entonces, se gastó, creo que, un dineral en la consola. Cerca de 16 mil pesos. Y ahí está la consola puesta. Pero tú también ¿por qué das gusto a todo? ¿Por qué dices sí a todo? Mira, yo estoy siempre trabajando. Yo estoy, yo estoy encargado de mantener mi hogar. Sí, pero ¿por qué a todo dices que sí? Pues porque prefiere... ¿Por qué ve cómo es? ¿Ale te tiene miedo? Prefiere sufrir su tiempo con cosas materiales porque nunca está en la casa, no quiere estar en la casa. Un domingo que le digo, no, trabajes, quédate, vamos a salir. A mi empleado mismo lo amedrentó por un video que la grabaron. Prefiere trabajar que estar en la casa, por eso compras a tus hijos a Danielito con el videojuego para suplir con ausencia. Claudia, fíjate nada más lo que estás diciendo. Tú misma estás sugiriendo ese tipo de regalos. Tú misma traes la idea de que tu hija le pida a su papá la cirugía y el viaje cuando ella lo que quiere es una fiesta y todo lo estás haciendo para que el papá gaste ese dinero. Lo mismo que acabas de decir, voy por el dinero para que él no lo invierta en alguien más. En otras cosas. ¿En otras cosas? ¿Cuál es, mujer? O sea, es que a mí ya me quedó la inseguridad de que él se puso a tomar con la empleada. Ah, entonces, es que no, previsor, no. Te tengo una solución. La que necesita ayuda eres tú. Y entonces, ese dinero que no es tuyo, mejor trabájalo. ¿Es que sí es mío? Invierte. No, no es tuyo. Sí, porque no lo hace. Es que ese negocio... ¿Es suyo o no es suyo, Mario? No, aquí hay que dividir a las personas que existen. El negocio es una persona independiente y ellos dos. La persona encargada de administrar ese negocio es él. Si encima ella toma dinero de esta persona, se le está robando a esta persona. La forma más sencilla de decirlo. Ahora, yo sí invertiría dinero si estoy así, pues en una terapia, Gaby. Sí, pero me lo tengo que ganar. O sea, porque gastarse el dinero que uno no se gana, yo creo que es demasiado fácil, ¿no? Pero gánatelo. Por supuesto. Y no solo gánate el dinero y entonces haz lo que quieras con tu dinero, sino que están tocando un tema peligrosísimo, Rocio. Esta necesidad de pertenecer a lo que todo el mundo está haciendo es un peligro fuertísimo y sobre todo en la adolescencia. ¿Por qué? Porque entonces en la adolescencia se separan de mamá y papá, se unen a un grupo de pares y entonces para ser aceptados en ese grupo de pares tienen que tratar de pertenecer. Justo, señora, los padres luchamos contra eso y es no tienes que hacer todo lo que los demás, no te tienes que poner implantes, no tienes que tener este tipo de videojuego, no. Tú utiliza otras cosas para hacerte valer a ti mismo. Y aquí, lejos de la señora, luchar con el ambiente para proteger a sus hijos, los está empujando a eso, a que ellos traten de pertenecer y que su valía venga a partir de que pertenecen y hacen lo que todos los demás. Vamos a tomarnos la foto en París, vamos a ponernos boobies y pompas y todo, vamos a usar y vamos a llenar las redes sociales para que vean que pertenecemos a este grupo social. Sí, y postear falsedad peligrosísimo. Porque realmente no es tu vida y yo creo que eso sí, psíquicamente afecta mucho más que tu realidad, la que fuere, ¿no? Bueno, Lucía, ¿qué tal te llevas tú con tu suegra? Uy, no, pues ya con eso, me imagino. Porque es una metiche, porque siempre quiere meterse en el mundo. Pero cuida a tu hijo. No, no lo cuida, porque siempre estoy en la casa, siempre estoy yo con ellos. ¿Con quién? Yo estoy con mis hijos, con Danielito y con Melanie. ¿Y Lucía también? No, pero si ella no vive con nosotros, ella no. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué dice que tu hijo prefiere los carritos que la consola carísima que le compre el papá? No, Danielito se va a dejar Ahí está, Danielito, mira, ahí está. Voltea. Esa foto, ¿sabes quién no la compartió? Su abuela, Lucía. Entonces, ¿dónde está el videojuego? El niño feliz jugando con sus carritos, digo, porque así son los niños. Porque es su abuelita la que lo está metiendo así nada más los juegos porque no quiere que aquí mi esposo le compre cosas porque todo el tiempo le está cuidando la bolsa a Luis que no gaste y por qué le das y mejor dámelo a mí. Es que no nada más el negocio es de él. O sea, es que también yo formo parte de ese negocio. No, pero mi papá lo trabajas. Todo eso, ¿no? Hace 12 años. Tú, papá. No lo pagaste todo. Otra vez. No lo pagaste, Claudia. No lo pagaste todo. Tu papá le dio la idea del negocio. Tu papá les prestó dinero. Mismo que, según Luis, ya le regresaron a tu papá. No, 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 que se robó todo. No fue todo, Lucio. No fue todo el dinero lo que le dio. Por fin fue todo, no fue todo. No le dio todo el dinero a mi papá. Por eso es que yo tengo que yo voy a ir. Le pagaste todo. Sí, se le pagó el dinero. Ella ni está enterada porque ya no sabe dinero. No le diste todo. Claro que sí. ¿Tú crees que podría verlo a la cara si le debiera dinero? No le diste todo a mi papá. No le diste todo. A ver, necesito que pase doña Lucía, que es la mamá de Luis, suegra de Claudia. Y, pues, bueno, yo no sé si sepa ella que ya hay mucha incomodidad. No le pagaste. Por 500 pesos que le cachó que le daba la mamá. Digo, da hasta pena que piensen así. Adelante. Mi hijo Luis le aguanta mucho a mi nuera, a Claudia. Y él lo único que quiere es superarse. Yo no sé de qué se queja Claudia si ella misma lo metió al negocio de las paletas. Ahora que se aguante. Luis, lo único que hace es tener buen trato con las clientas para que le compren. Claudia es una tóxica. Pues me queda claro que no se lleva nada bien. No, Rocío, porque dice puras mentiras. Es una desquiciada está loca. ¿Por qué? Porque dice puras mentiras. No cuida a mis nietos. Por eso precisamente no nos llevamos bien. ¿Cómo que no cuida a tu nieto? ¿Tú dice que sí? ¿Sabes qué se pasa? Déjame hablar. Yo ni siquiera salgo. Ay, señora. Déjame hablar. ¿Usted acaba de decir si lo único que viene salcahueteada aquí a su hijo? Se pasa en su motito. ¿Qué pasó el otro día que la no fuiste? ¿Tienes moto? No, no. ¿Cuál moto? Yo no tengo ninguna moto. Sí tienes una motoneta. Aquí la que estás mintiendo eres tú porque vienes aquí y solamente vienes salcahueteada a tu hijo. ¿No tienes moto? Sí. ¿Qué no me hace? Se la pasa siguiendo a mi hijo. No, no es cierto. ¿Qué pasó el otro día en el día? No, no es cierto. ¿Por qué él ha sacado el negocio adelante? ¿Por qué él se la pasa trabajando? Gracias a mí. ¿Quién es la cooperación? Ay, claro que no. Su hijo es lo que es por mí. Porque ¿quién era su hijo? ¿De dónde le saqué? ¿Quién era su hijo? Es ir a alimentar a la gente. ¿De la carrera? Es yo que tienes. Gracias a mi papá. Es lo único que tiene. Él era un remunicante de albañil. Por tu culpa. No, no, no. Por tu culpa. Porque de una vez que fue a Michoacán se enredó contigo. Ya ya no salía. Ya quería estar siempre en casa de mis familiares. Por favor, ¿qué estudiaba tu hijo, Lucía? Mi hijo iba para contador. Ajá. Pero conoció aquí a la señorita tóxica, mentirosa, o sea, huevona. No terminó por falta de economía. Yo tengo un trabajo. No terminó por falta de economía. ¿Y cómo traes a los niños de mugrosos? Por eso él siempre quería estar allá en la casa de mis familiares. Porque ahí sabía que había. Ahí sabía que había. Por eso se aferró. Por favor, a ver, Lucía, tantito. ¿Por qué, Claudia, humillas así al papá de tus hijos? Tú sabes que dicen por ahí que un caballero no tiene memoria y que un caballero cuando se expresa mal de una dama también se está expresando mal de él. Pues bueno, te la volteo y te digo que una dama también. Ese es el padre de tus hijos. Es el hombre que tú elegiste. Entonces eres tú una tonta y te atreves a hablar mal del papá de tus hijos que tú elegiste. Él vino a quejar. No, no, no. Él no se vino a quejar. Tantito, por favor, Lucía. No se vino a quejar. No está de acuerdo con lo que tú dices. Viene pidiendo ayuda porque ya no puede con esa situación contigo. Y es comprensible. Si tú te la pasas criticándolo o humillándolo de esta forma, oye, perdón, pero eso es violencia. Violencia psicológica, violencia económica, violencia de todo tipo, ¿no, Mario y Gaby? Por supuesto, violencia emocional de todo tipo. Lo que estamos viendo aquí además es algo que dices. Si usted se expresa tan mal del señor, pues ¿qué hace con el señor? Ah, exacto. Porque no es posible que yo, si soy una maravilla, traiga una chancla al lado. Entonces, si yo soy una maravilla, traigo a una maravilla. Eso es lo que no nos damos cuenta cuando hablamos mal de la pareja. Así es. Que estoy hablando mal de mí misma también, ¿no? Y es lo que está sucediendo aquí. Y de mis elecciones. Sí, por supuesto. Nadie está obligado a permanecer al lado de alguien que simplemente, pues, no se merece que yo esté con esa persona y punto. Sí, hay veces que las parejas no se dan cuenta de que ya incurrieron en este supuesto que es la violencia familiar. Y esto empieza después a acarrear a los menores de edad. Y así como también ejerce violencia sobre la menor al quererle imponer ciertas modificaciones físicas que ella no quiere, probablemente también esté afectando al menor de cinco años. Sí, caray. Este cúmulo de violencias, tanto psicológica, económica, que es la violencia familiar, los está afectando. Y, bueno, un juez decidiría que lo mejor es que estén separados y que cada quien administre el negocio como así lo consideren. Pero ya no pueden seguir generando tanta violencia en su hogar porque, bueno, esto crecerá y después vendrán lesiones, después vendrán más robos y esto desencadenará, pues, ¿no?, pues, probablemente en golpes que no se quieran dar tanto físicos como emocionales. Claro, ahora la crianza de esos niños, que esos niños estén viendo cómo se expresan tan mal del papá. O sea, papá y mamá son figuras importantes, figuras de autoridad dentro de una familia y es sumamente importante cuidar esas imágenes en el crecimiento y en la cuestión emocional de nuestros hijos. Pero, además, Mario, ¿es algún delito o Luis está cometiendo algún acto ilícito, indebido, agrediendo de alguna forma la estabilidad económica de su familia al ayudar eventualmente a su mamá? Digo, yo sé que no. Fíjate nada más, cómo yo veo esto de tomar lo que no nos corresponde y mucho menos de un negocio familiar. Es como robarte a ti mismo. O sea, estás ordeñando la misma vaca, ¿no?, y las finanzas de la casa se están yendo, pues, al caño porque no llevas el control, porque en lugar de estar aportando, no sé, hasta ideas como mujer, que somos creativas la gran mayoría, ¿no?, estar diciendo, oye, mira, ¿qué te parece si a las paletas ahora le pones, no sé, algo distinto para que aumenten las ventas, yo darme mis vueltas, cooperar, si se necesitan empleados, bueno, pues, en lugar de andar empleando a más gente, yo voy, no andar metiendo la uña ahí, ¿no? Trabajar en equipo, ¿no? Justamente en la institución del matrimonio, creo que uno de los grandes valores o virtudes de esta relación es poder trabajar en equipo, para el negocio, para los hijos, para el bienestar familiar, para ponernos de acuerdo y entonces remar para el mismo lado, no cada quien para el suyo, que parece que es lo que está sucediendo en este caso. Claro, yo creo que, fíjense, que yo al menos sí fui educada así, mis papás comerciantes y también promero mi papá y yo aprendí a ver cómo mis papás, no tienes idea cómo se entregaban a sus negocios, a sus comercios, me enseñaron a poder, a ganarme la vida desde muy pequeñita y hoy por hoy, dicho sea de paso, me fascina la venta, o sea, se me volvió algo nato, ¿no? Aprendes a tratar a la gente, aprendes a ganarte la vida y a hacer, pues oye, tienes que echarle ganas y tienes que sentirlo y por supuesto probar los productos, ¿no? Pero bueno, Mario, ¿de cuándo acá es delito ayudar a los papás económicamente? En ningún momento sucede eso, al contrario, con el paso del tiempo existen obligaciones recíprocas hacia nuestros padres. Hay un momento en el que los padres dejan de tener una vida productiva y es obligación, si así lo deciden los hijos y los padres surtir de este tipo de pensiones alimenticias a los padres. Sin embargo, aquí tenemos que dividir que hay dos tipos de ingresos. El ingreso que nos da el negocio para que ellos tengan un sustento familiar que está dividido en dos y ellos podrán hacer con ese dinero lo que quieran, ¿sí? Cada quien absorbe un 50% y un 50% de esos ingresos. Si él decide darle la totalidad de ese dinero después de los gastos naturales del domicilio, está en su derecho de hacerlo, incluso como lo mencionaste, y más. Ahí está. ¿Cuántos hijos tienes, Lucía? Yo tengo dos, pero a mi nuera le molesta muchísimo que ni siquiera me lo da seguido. O sea, esos 500 pesos me los regaló, no sé, por el 10 de mayo, por una fecha que era muy marcada, pero a ella le pareció muy mal. Entonces yo digo, ni siquiera porque yo hasta me llevo la ropa de sus hijos. ¿Cómo? ¿A qué? ¿A lavar? Sí, porque la señora nada más anda... Lava, o sea, no lavas ni tu ropa. Claro que no. No lavas ni tu ropa. Ella enredó a mi hijo. ¿Qué? Porque una familia, ahora sí que de allá de Michoacán, la verdad, ahora sí que me platicó. ¿Qué te platicó? Que ella se enredó con Juan, con medio mundo, que no se la tomaba en cuenta. ¿Fuiste noviera? ¿A tu hijo? ¿Fuiste noviera? No, cuando él me conoció yo era de casa, yo era una niña inocente cuando él iba y estaba en mi casa y en mi casa, él esperó a que yo cumpliera 18 años para poderme robar. Oye, Claudia, porque yo estaba en mi casa. Inocente no te ves. Estaba en mi casa. Inocente no te ves, o sea, saca las garras a cada rato. Lo insultas. No, ellos me hicieron sacarlas, Rocío, tenía que defender parte de su mamá. Fuimos a hablar con su papá. Te voy a hacer que escuches algo. Es tu voz y yo cuando escuché el audio, de verdad dije, guau, qué agresividad. ¿Por qué habla así y por qué le habla así a un empleado? A ver, Chimino, ponte el audio, por favor, de la paletería. Ha golpeado a, ha golpeado a clientas de mi hijo. ¿Por qué me lo quitaste desde la bandeja? ¿Cuál dinero? El dinero de las ventas. ¿Dónde está? No tengo ningún dinero. No te hagas menso. ¿Dónde está el dinero? De verdad que yo no tengo ningún dinero. ¿Dónde está entonces? No me tienes por qué quitar a mí el dinero de la bandeja. Ahí tiene que estar siempre el dinero. ¿Es tu voz? ¿Dónde está el dinero? No, él no te lo llevó. ¿Dónde está el dinero? Él no te espió. ¿Y por qué se lo dices a él si la dueña soy yo? Te grabaron. No, él no es el paleta. Aquí la patrón es el paleta. Por favor, por favor. No tiene por qué pensar y no tienes por qué darle explicaciones de nada. Yo quiero ese dinero. Yo no tengo ningún dinero. No, no, no. A mí me vas a dar ese dinero de la paletería porque yo soy la dueña. Yo vengo más tarde por el dinero. Yo no quiero que se lo entregues a nadie. Yo no sé, pero yo en la tarde que yo venga yo quiero ese dinero. Yo quiero encontrarlo ahí en la bandeja porque si no, entonces te voy a correr. Te voy a decir quién te grabó. El empleado. ¿Sabes por qué? Porque tú lo amenazaste con correrlo si no te entregaba el dinero de la bandeja. Lo que sucedía era que metían el dinero de la venta en una bandejita y como se desaparecía cada rato y ya Luis no hallaba la puerta dijo pues voy a poner una caja registradora y el empleado que ya estaba harto de que le estuvieran descontando cada semana o cada mes los faltantes de ese dinero pues de plano grabó para decir ¿sabes qué? Yo ya estoy hasta acá todos trabajamos por necesidad y tengo que demostrar que Claudia es la que se lleva el dinero. Ahora, no eres la patrona y aunque lo fueras si fuera la patrona debes de poner el ejemplo no puedes estar tratando y hablándole así a tus empleados. Yo creo que esto está pésimo, ¿no? Laboralmente hablando pues no hay un ambiente digamos sano en la paletería si primero eso transgrede nuestra ley federal del trabajo que es bueno una institución cuando se trata de las relaciones interlaborales, ¿no? Claro que el trabajador puede interponer una denuncia en contra de su patrón porque hay una persona que no es parte del negocio y él no quiere caer en un supuesto en el que moleste a la esposa de su patrón. Entonces esto le acarería una multa bastante cara aproximadamente de 150 mil pesos cuando los empleados se ven acosados por las parejas de sus patrones. Sucede mucho cuando se toman este papel que no les corresponde y ellos se ven intimidados y reducidos en las posibles de su trabajo. Encima si les están descontando un dinero porque se están robando de la caja registradora a alguien que se presume dueño pues también les incurre una falta. Entonces si el empleado quisiera hacer una denuncia entre la Secretaría del Trabajo por las violaciones en su contra le iría mal a los dos. Muy mal. Así que te estarías metiendo en broncas a Luis pero también tú te estás metiendo en broncas. Ahora, pues sorpresita tengo a Melanie la hija de ambos. ¿Qué? ¿Por qué la volteas a ver? También tiene la culpa él. Volteame a ver a mí yo la traigo. Fíjate, o sea, ya nada más anda viendo a ver qué pasa. Vuela la monja. Vuela la monja. Viene Melanie. O sea, para todo voltea a ver al pobre hombre. Adelante, por favor, Melanie. ¿Sí? ¿Qué presión tan grande? ¿Cómo estás? Qué bueno. La verdad, vengo muy decepcionada de mi mamá porque el cual me está haciendo un daño psicológico porque quiere hacerme una operación de mi cuerpo el cual puede causarme muchos daños cuando en realidad lo que yo quiero es una fiesta de 15 años, mi vestido, mis chambranes, pero el tiempo ya es demasiado tarde. O sea, no quieres viaje. No. ¿Ni cirugías? No. Pues qué bueno porque no la necesitas. No. No la necesitas. Hay muchas personas y esto es información para todos quienes les pueda ser útil este tipo de información. Por favor, estoy hablando justo de los implantes. Hay muchas personas que inclusive que tienen implantes se los han estado retirando por diferentes motivos, pero o el cuerpo lo rechaza o de pronto lo asocian con alguna enfermedad o qué sé yo. Y lo cierto es que según yo sé siguen siendo seguros, pero pues oye, es algo que tú tienes que decidir si lo quieres o no, Melanie. Es una decisión tuya sobre tu cuerpo mandas tú inclusive para eso, ¿no, Mario? Sí. Para cirugías y para lo que sea. Aquí lo importante es que ella ya expresó su voluntad y dijo yo no quiero y si su mamá sigue ejerciendo violencia contra ella sobre su físico, está en una gran posibilidad de denunciar este tipo de violencia familiar y en contra del menor. Aquí tanto agrede su familia como agrede el propio desarrollo integral del menor. Esto naturalmente suspendería a la patria potestad de forma inmediata. Esto no sería un tema familiar, es penal el tema. Tengo que decirlo porque lo escuché. ¿Escucharon ustedes lo que dijo? Mustia, le dijo a Melanie. Mustia, le dije a él porque en la casa ni la tocas. O sea, ni siquiera tienes el tiempo de acercarte a platicar con ella que sí vienes. De entrada, Claudia, de entrada yo lo vi. ¿Quién hay? ¿Por qué se sueltan la mano? Melanie, es que si tú le estás dando la mano a tu papá y tu papá te corresponde, ¿por qué la vas a soltar? ¿Qué le tienes miedo a tu mamá? Todos le tenemos miedo. ¡Ay, santo Dios! ¡Ay, qué miedo me tienes! ¡Ay, pobrecito de ti! ¡Ay, pobrecito de ti! ¡Pobrecito de ti! ¡Ay, es que no te va a ayudar a golpear! ¡Pobrecito! ¡Hasta el niño ya me lo puso también en contra! ¡Qué miedo me tienes, amiga! ¡Ni lo metas! Porque él ni siquiera sabe. Mira, Claudia... Él ni siquiera se da cuenta. Claudia, por favor. O sea, es que no, no, no. ¿No te estás dando cuenta? No hables. Tienes un problema, tienes un trastorno, estás mal. Aquí el problema lo tienes tú. Que eres un codo, que nada más quieres tener dinero para ti y para ti, para ti. ¿No hay dinero? Si vas y le quitas todo. Después de todo lo tengo. Después de todo lo tengo. También a mí me pertenece. Ay, usted calle. Si usted ni cuenta se da, señora. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? Usted no está con nosotros. Usted todo el tiempo también está trabajando porque lo único que le interesa también es el dinero. Ay, claro que no. Pero ella se lo gana. Ahora, a ti te interesa el dinero pero el que te ganas, no, ¿verdad? Porque no te ganas el dinero. Pero porque es de mi esposo. El negocio es nuestro. Nada más quieres andar jugándolo. Es nuestro, Rocío. Y me... Pregunto, pregunto. ¿Tú crees que es saludable vivir y convivir con miedo? Es decir, voy a llegar a mi casa. Uf, ya se enojó. O a ver con qué nuevas me sale. O, o sea, yo no creo que eso sea vida. Y tú, Melani, ¿qué tienes que decir de todo este comportamiento de tu mamá? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? O ni siquiera puedes decir no estoy de acuerdo con tal cosa porque pues también te toca, no sé, las de perder. Pánico de todos para que, pues, Claudia no se moleste, supongo, ¿no? Rocío, verás un semblante. A ver, Melani, tienes una carita bien triste. ¿Por qué? Porque, Rocío, la verdad mi mamá está aferrada en hacer una cirugía la cual yo no estoy de acuerdo. Pero eso no puede suceder. Mira, no puede suceder, y ya lo dijo Mario, es abogado, que mientras tus papás, los dos, no estén de acuerdo, pues tú no tienes por qué someterte a nada. Ahora, ¿qué sucedería con algunos jovencitos, verdad, o jovencitas, que sí se ven presionados por ambos padres, Mario? Aunque seas menor de edad, tienes derecho, supongo, y tú puedes expresar libremente, pues, que simplemente no quieres someterte a una cirugía. Sí, bueno, primero, en caso de que alguno de estos jóvenes sea obligado a ir a hacerse una cirugía, lo debe de expresar inmediatamente a los médicos. Ok. Los médicos, dentro de su decálogo, deben de avisar a las autoridades de forma inmediata para que los padres sean puestos a disposición por la forma en la que están obligando a sus hijos a someterse a una cirugía y conocer los motivos por los cuales quieren causarle este daño. En el momento en el que tú no quieras que tu mamá te siga presionando, hay que hacerlo saber a tu papá. Y si continúa, pues, denunciarlo ante las autoridades para que se tome nota de ello. Y si trata de manipularlos o bien continúa con este tipo de presiones, pues, es violencia psicológica hacia nosotros y tendremos que empezar por la suspensión de la patria potestad y tal vez una orden de restricción. Claro, o sea, no te sientas presionada por eso. Tu papá no está de acuerdo, ¿sí? No, obviamente no. Entonces, no hay manera de que se firme la autorización por parte de los dos. ¿Y qué quieres hacer en tus 15 años? Pues, yo la verdad tengo pensado... Un viaje, dile del viaje. No, yo quiero una fiesta. Háblale del viaje porque también ya lo habíamos hablado. ¿La puedes dejar hablar? Le pregunté a ella. A mí me interesa que ella sea la que responda, por favor. ¿Dónde? ¿Qué quieres hacer de tus 15 años? quiero una fiesta de 15 años, quiero mi vestido, mis chambelanes, un salón, una fiesta total, un sueño, el cual mi madre no quiere, quiere hacerme la operación a fuerza. Está mal de la cabeza. Yo no estoy mal. Tienes que ir a terapia, tienes que ir a ayuda psicológica. Y lo que estamos... Claudia, lo que estamos manejando, no es eso. Claudia, tienes que ir tú. Estás mal. Y no lo digo yo, lo dice tu hermana. ¿Qué hiciste con Belén? Creamos un face falso. ¿Para qué? ¿En qué? Un face falso, un perfil falso. Te quisieron, más bien, te pusieron una trampa, misma en la que no caíste. ¿Por qué no caíste? Mira, que nos lo platique. Belén, adelante, por favor. No cayó, porque no es infiel el señor, así de sencillo. ¿Pero qué necesidad? A ver, ¿qué tiene que pasar por tu cabeza para estar, porque así no se pasa por otra persona y cachar a quién con qué? Bienvenida, mujer. Sal, Rocío. ¿Y tú para qué te andas prestando a eso? ¿Quién creó el perfil? Yo, yo fui. ¿Y para qué? Para ayudar a mi hermana. ¿Tú eres casada? No, no, Rocío, yo no soy casada. Pero el otro día, mi hermana me habló desesperada, Rocío, casi, casi llorando. ¿Tú trabajas? Sí, sí, yo trabajo. Ella no. No, yo que sepa, yo no. No, por eso, tiene mucho tiempo libre para andar pensando en cosas que no son. ¿Te habló llorando? Sí, me habló y ella estaba desesperada, me decía que ya no sabía qué hacer, porque ella sentía que este Luis le estaba haciendo infiel, que la estaba engañando. Entonces, yo por la intención de ayudarla, porque es mi hermana, ¿lo hubieras llevado con Gaby? Le di la idea de que hiciéramos un perfil falso, de que le mandáramos solicitud y pues habláramos con él o convenciéramos. Y cayó. O sea, levantaron la solicitud y la aceptó. Claro, la aceptó e incluso cuando yo le pedía, bueno, más bien, yo le preguntaba que si él tenía esposa o tenía familia, lo evitaba. O sea, en ningún momento lo evadía. Es que, ¿por qué te te...? ¿Ya viste? ¿Eres un cínico? Por favor. Dijiste que no es cierto. Claudia, no agresiones aquí. Mira, señora, es muy sencillo. Yo como, ¿por qué voy a estarle dando mis generales a quien sea? Y más a alguien que me está solicitando una amistad. Oye, perdón, ¿tú estudias o trabajas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿A qué hora sales? ¿Perdón? Estás invadiendo mi privacidad. Es que bueno que no contestó porque tiene que estar... ¿Quién sabe quién está detrás del teclado, Mario? ¿Y si es un extorsionador? ¿Y si es alguien que quiere saber de cuántos miembros se conforme mi familia para hacerle algo a alguien? ¿No? Sí, con tantos fraudes y peligros que hay hoy en día detrás de las redes sociales, lo mejor es no contestar si no sabemos quién es esa persona. Puede ser que nos contacten para algo en lo especial, pero si no lo es y nos piden datos privados, nunca darlos, nunca porque la formen como nos van a extorsionar en el futuro. Claro, ahora sí contestó, pero no lo que tú le querías sacar como información. Pero él me hacía el agorrosio. Yo le mandaba fotos de una muchacha pues guapa, bonita, y él me decía princesa, me decía princesa, me decía que estaba muy bonita. ¿Y a mí cuando me ha hablado con cariño? A mí ni siquiera me dice amor, nunca, nunca. Necesito, escúchalo, ¿mereces? Sí, porque soy su esposa. Porque el respeto y el amor se ganan. Soy su esposa, Rocío. El cariño se gana. El hecho de que sea su esposa no quiere decir que él tenga, esté obligado a decirte palabras lindas. Si tú, todo el tiempo, desde que te entraste aquí, o sea, te has referido a él de manera bastante despectiva. no lo bajas de que te... ni siquiera quiero recordar. ¿Y luego qué pasó? Pues a la mera hora que nos quedamos de ver, no llegó. Ah, ya está la conversación. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sucedió al final? Yo soy Rosa, para que te enteres. ¿Qué? Yo soy Rosa, yo soy la del Facebook, pero al final él no llegó. Sí, inventado. Incluso le insistimos. tú inventaste eso. Sí, claro, yo soy la de la idea. ¿Tú lo citaste en algún lugar? Ajá, en una plaza comercial. Pues a la mera hora no llegó. ¿Y eso qué te da a entender? Incluso le insistimos y terminó bloqueándome. Ah, ¿y entonces? Pues yo pienso, Rocío, porque yo ya estoy, la verdad estoy preocupada y estoy más preocupada por la situación que se está viviendo entre ellos dos, ¿estás preocupada por tu hermana? Pero más por mis sobrinos. ¿Por qué? Por el daño psicológico que le están haciendo. ¿Quién? No puede ser entre mi hermana y entre Luis. ¿Y Luis por qué? Ella porque es una, bueno, porque es celosa. Y Luis también de alguna forma porque pues si ella no la aguanta, yo creo que lo mejor sería que se separaran. Pues yo creo. Por el bien de ellos o por el bien de mis hermanos. Pero se lo has dicho a tu hermana. Se lo he dicho. No a lo mejor de la forma que ella no le gusta, pero se lo he dado a entender. No, es que uno no tiene que decir las cosas como les gustan los demás. Es de por sí es enocona. Especialmente si es tu hermana. Sí, es que yo la conozco y sé cómo es. Yo creo que también pues por algo igual ellos le tienen miedo. Yo la sé, sé cómo es, yo le he dicho, sabes que si tú estás ahí es porque quieres estar. Y si tú piensas que él te engaña, pues entonces ¿por qué sigues? Mejor sepárate. ¿Y por qué crees que sigue? Porque es mi casa. A lo mejor no se siente lo suficientemente capaz para trabajar. ¿Por qué es mi casa? ¿A los cuantos años? A los 18. ¿Tú estás estudiando, Melanie? Se la trajo de allá de Michoacán. ¿Y vas a estudiar alguna carrera en específico? ¿Ya pensaste más o menos? Sí, Rocío. ¿Qué te gustaría estudiar en la universidad? Comercio internacional. Internacionales. ¿Relaciones internacionales? Comercios. ¿Comercio internacional? ¿Qué estudiaste? Computación. ¿Y por qué no empleas tu tiempo en ser productiva? Porque estoy en mi casa con mis hijos. Precisamente por eso. Precisamente por eso. Tu hija va a la escuela y tu hijo supongo que a los cinco años ya va a la escuela, ¿o no? Sí, ya está en el quinto. ¿Y tu tiempo libre? Sin hiladas, según Lucía. Mi ropa, mi comida. Claro que sí, ya hago mis cosas. No me llevo a los padres y los niños a lavar. Aún así, tienes algo, una gran ventaja. Estás en tu casa. Puedes emplearte, autoemplearte, haz home office. Digo, gánate el dinero, emplea tu tiempo en algo. Me queda clarísimo que de verdad te sobra la energía. Aparte, estás muy joven, ¿no? Sí. ¿O quieres perder tu matrimonio? No, Rosy. No. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Tú lo amas? No, no lo amas. Sí, sí lo amo. ¿Usted qué sabe lo que yo amo y lo que yo quiero? Porque es que sabe. No lo quiero. Sí lo amo. Sí te amo. Porque si no, Tamara no te hubiera apoyado desde un principio. A ver, sí te amo. Sí te amo. No, precisamente. No, precisamente. No, precisamente. Fíjate que no está relacionado el hecho de hacer un, o formar un proyecto de vida con una persona por interés o por conveniencia a que yo amo a esa persona y entonces voy a darle ideas para que pongo un negocio, salga adelante, formemos una familia. No precisamente está ligado una cosa con otra. Muchas personas inclusive se casan y tienen ese tipo de ideas para salir nada más, ¿no? Del paso. Y a mí me llama la atención como durante todo el programa, Rocío, se refiere a son mis cosas, son mis cosas. No, señora, el señor no es una cosa, la niña no es una cosa, son personas con las que no se puede hacer transacción y dice usted, es que me pertenece y tú me perteneces. Sí. Lo único, señora, a la que le pertenece en esta vida es su vida. Cuando alguien se presta para hacer este tipo de daños a través de la tecnología porque estás haciendo un daño queriendo pescar a alguien infragante y digo, ay, sí, yo te voy a ayudar para que veas la clase de persona que es fulana de tal y estar creando estos perfiles falsos, cuentas falsas con inclusive información de otra persona por lo que yo vi fotos ahí, ¿o no? Estás cometiendo un delito. Sí, sobre todo en el momento en el que ella crea un perfil con la cara de alguien más. Este tipo de actos se tienen que denunciar y hoy en día están bastante penados cuando, bueno, se utiliza la imagen para utilizar publicidad de alguien más. Lo que debió de haberse hecho era denunciar este perfil falso y todavía se puede hacer. Hoy, este tipo de situaciones están tan penadas que las personas han, bueno, los países han hecho los delitos más estrictos, ¿no? Simplemente nosotros en materia de privacidad y en materia de identidad ya tenemos leyes específicas que llevan una pena de seis años a quien duplique la identidad de otro para causarle daño a alguien más. Claro, ahora, ojo, fíjate nada más lo que decía Chimino, ¿me pones, por favor, el perfil? Gracias. No ocultes tus gustos raros. Siempre habrá otro raro en el mundo que piense que eres genial. O sea, freak. ¿O no? ¿Quién tiene gustos raros? Y yo también soy rara. Entonces, ¿qué tan raro puede ser la otra persona y qué está leyendo, entendiendo como raro de mi parte? Ahí es para salir corriendo de cualquier lado. Sin embargo, ¿qué piensas hacer, Luis? Yo quiero el divorcio. Yo quiero el divorcio. Una persona así la verdad no puede funcionar como pareja. Me está lastimando a mi hija, me está lastimando a mí, está lastimando nuestro matrimonio y sinceramente yo creo que esto ya se acabó raro. No, pues yo no le voy a dar el divorcio. Si quieres irte, vete, pero yo no me voy a ir de mi casa. no se lo tienes que dar, basta con que lo solicite para que se lleve a cabo. Me hubiera gustado que hubieran dicho, bueno, pues nos vamos a someter a alguna terapia, Gaby. Vamos a ver, así como por última vez, a ver si podemos rescatar el matrimonio, reconocer inclusive que yo he cometido algunas faltas, qué sé yo, este, recuperar lo que algún día tuvimos o tenemos o lo poco que queda, ¿no? Pero, pues ninguno dijo eso. No, y si no hay voluntad es muy complicado, ¿no? Uno tiene que querer cambiar, uno tiene que reconocer que está en un error y entonces me muevo de lugar. Sin voluntad es complicado. No, y además lo primero que le vino a la mente a Luis fue, pues yo me quiero divorciar. O sea, sí, claro, porque lo están orillando tanto y lo están presionando tanto todo el tiempo, siente acorralado y es más que obvio que lo que quiere el señor es salir de ahí y tomar su decisión. Melanie, incluso eso puedes tú decidirlo. en el momento en el momento en el momento que llegue y que el juez te cuestione con quién quieres vivir, eso es algo que tú tienes que decidir sin presión de absolutamente nadie, sin amenazas de absolutamente nadie. Tú, con la mente fría, tú podrás elegir si quieres vivir con tu papá o quieres vivir con tu mamá y entender que quienes se divorcian son tus papás. ya estás grandecita, no eres todavía un adulto como tal, pero sí eres una jovencita que tiene el poder de expresar su propia voluntad y tiene mucha validez ante el juez legal, ¿sí? Es importante que lo sepas. Gracias por haber venido y ojalá que no te vuelvas a prestar para andar inventando este tipo de cosas que no es necesario. Mira, es tan simple como que si ya tienes dudas sobre tu matrimonio o dudas con tu pareja, pues mejor siéntate a platicar con él o con ella y resuelvan el asunto como adultos. Así como decidieron en algún momento unir sus vidas, pues si no hay confianza y si voy a estar sometida a este tipo de presiones, insultos, humillaciones y demás, pues ¿para qué sigo con esa persona? Cuando no hay confianza, pues no hay nada. Y como decimos, ¿no? Si hay dudas, pues no hay duda de que no tengo que estar ahí. Gracias por haber venido. No presiones, Lucía. Te vienes a quejar de la presión de Claudia hacia tu hijo y estabas ya presionando a tu nieta. No presiones, no te metas. En un matrimonio tienen dos personas que decidir. En este caso es Claudia y Luis. Y Luis ya expresó su última palabra y tus deseos se convirtieron en realidad. Tanto decretaste que te eran infiel que ahora no te van a hacer infiel. pero sí te tocará ver cómo rehace su vida, Luis, con otra persona. Aguantar. Gracias, Gaby. Gracias, Mario. Gracias, público. Todos dejamos fondo alguna vez, ¿verdad? Y cuando sientas que no puedes más, recuerda algo. Ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y que sin duda mereces. No te conformes con menos. Feliz fin de semana. Los esperamos mañana en Acércate Rocío al límite de 9 a 11 de la noche. Los esperamos que como siempre va a estar al límite como acostumbramos. Que Dios los bendiga, señores. Hasta mañana. Gracias. Gracias.